Entonces Luis se la re-inscribió como No me hubo dicho la roja que se ha llevado a cantar ahora ¿Cuál fue el sabor de un beso de despedida? Que un día diste, que un día diste temblando al viento Temblando al viento te vi partir Una mañana fresca como tus ojos busqué Distancias de camino busqué en morir Tengo enredada y alma llena de ausencia vital Sin cuello, eterno alante de este camino Que encuentro al viento Cuanto en mis recuerdos tantas felicias, tantos lamento Tengo el mando blanco, olvido el sol No me hubo dicho la roja que se ha llevado a cantar ahora No me hubo dicho la roja que se ha llevado a cantar ahora No me hubo dicho la roja que se ha llevado a cantar ahora No me hubo dicho la roja que se ha llevado a cantar ahora Nada puedo perder si no tengo tu amor No me hubo dicho la roja que se ha llevado a cantar ahora Nada puedo perder si no tengo tu amor Si no tengo tu amor No me hubo dicho la roja que se ha llevado a cantar ahora Gracias Gracias